Hola chicos, me llamo Thierry Fute, jugador de la asociación española de rugby. Pues, os mando este vídeo porque necesitamos vuestro apoyo para apoyar al equipo de rugby inclusivo de Quirote para preparar el mundial en junio. Por favor, necesitamos esta ayuda para que el equipo pueda viajar para ir a competir en esta competición. Muchísimas gracias, contamos con vosotros. Un saludo.